Siempre se puede innovar e incorporar nuevas oportunidades para que la feria siga creciendo. La verdad que ustedes van a ver que las muestras se van a desarrollar no solamente en la Galería, en el Museo del Riel, en la Sala Alberto Pinto que ha sido remodelada, sino también en esta carpa que realmente en la andena ha quedado muy bella, en las otras que son en el ingreso allí en el Paseo de la Herradura, pero también en otros lugares porque el teatro, el teatrino, el propio Salón Blanco de la Municipalidad, la Biblioteca Segat, los espacios que son también culturales, el Museo de Otegi, el propio espacio de la Municipalidad aquí nomás en la calle de las Heras va a ser sede y va a ser testigo de la participación de nuestros escritores y nuestra representación de los artistas locales y también provincial. Creo que siempre se puede innovar, siempre se puede mejorar y es una oportunidad. ¿Es una prueba piloto por el éxito que tenía en la Plaza Central? Bueno, sin duda. Cuando se comenzó en la Plaza también había dudas, seguramente siete años atrás, como lo había en su momento cuando lo existía en la Plaza Olmos o anteriormente en el Viejo Mercado. Creo que son oportunidades que siempre se piensan para mejorar y en este sentido estamos muy satisfechos de cómo se ha organizado y yo no tengo dudas que los vecinos nos van a acompañar. Creo que están todas las condiciones dadas para que por muchos años aquí en la estación de la Andino se pueda disfrutar de las futuras ferias del libro. Ahora, lo importante también, Intendente, es que esto se ha compartido por el Estado, porque fue iniciado por otros gobiernos, ¿lo continuó usted? Eso lo destaque recién, ha sido pensado por otros intendentes, continuado por otros intendentes y nosotros no solo que lo hemos mantenido, sino que lo hemos profundizado. Yo digo, cuando las políticas son buenas, poco interesa quién las pensó o quién las ideó. Lo importante es mantenerlas y profundizarlas y trascenderlas en el tiempo y eso es lo que sucede con la Feria del Libro y por eso siempre se piensa en cómo mejorar.